El gobierno nuestro, la educación, tendrá una inversión como corresponde y como manda la ley del 4% del Producto Interno Bruto, de manera que podamos nosotros, con esa columna de desarrollo importante que es la educación, pretendemos establecer acercamiento con los grupos sociales para conjugar esfuerzo conjunto del Estado Dominicano con el sector privado y generar planes y programas que vayan en beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano. Nosotros hemos hecho un compromiso con el país, de que nuestro principal objetivo, uno de los principales objetivos nuestros será enfrentar la corrupción, para eso estableceremos el apoyo a la justicia a través del presupuesto. Acompáñanos en Memorias del Voto, un viaje por la democracia dominicana. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta segunda emisión de las propuestas de los candidatos. Recordamos que se transmite en vivo, directo, simultáneamente por el Canal 2, Teleantillas, 11 de Telesistema Dominicano y por Coral 39. También estamos reproduciendo estas participaciones, estos programas, a las 6 y 30 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche, a través de Coral 39 íntegramente y por This Work, New Work, para los Estados Unidos en horas de la noche. Muchísimas gracias por la compañía de hoy. Ya ustedes recordarán que ayer tuvimos la presencia del candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, don Amable Aristi Castro, que mañana vamos a tener al doctor Leonel Fernández Reina, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y en esta mañana contamos con la presencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Miguel Octavio Vargas Maldonado nació hace 57 años en la ciudad de Santo Domingo. El acontecimiento ocurrió el 26 de septiembre de 1950. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Católico San Juan Bosco de la Capital y se graduó de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas a los 19 años. Es un apasionado de las matemáticas. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, alcanzando el título de ingeniero civil a los 24 años. Al completar sus estudios en Borinquen, regresó al país y realizó estudios de posgrado en matemáticas aplicadas a la ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Al tiempo que se especializaba, empezó a hacer pininos dentro de su profesión. Ese mismo año, Vargas Maldonado pasa a formar parte del Departamento de Ingeniería y Edificaciones de la Compañía Dominicana de Teléfonos, CODETEL, escalando varios puestos. Cinco años más tarde, renunció para dedicarse al ejercicio profesional privado, creando Planinco S.A., su primera empresa especializada en la construcción y promoción de edificaciones. Vargas Maldonado está casado con la señora María de Los Ángeles García, Angelita, con quien ha procreado tres hijos, Miguel Paul, Alberto Manuel y Alan Omar. El primer cargo público lo alcanzó el 16 de agosto de 1982, cuando fue nombrado en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco como director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo Cas, puesto en el que permaneció dos años cuando renuncia y retorna a la actividad privada. Ferviente admirador del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, decide darle nuevos aires a su militancia política y se lanza a buscar la candidatura a síndico por la capital en 1997. Un conflicto político tranca el juego en medio de la convención para escoger al alcalde por la capital, teniendo que presentarse como candidato a un José Francisco Peña Gómez, venguado por el cáncer que lo consumía. Vargas Maldonado fue el encargado de las finanzas del PRD y pasó a ser uno de los íntimos de Peña Gómez. Cuando llega al poder Hipólito Mejía, el mandatario nombra al frente de la Secretaría de Obras Públicas a Miguel Vargas Maldonado. Hombre de poco hablar, sorprende al anunciar su decisión de buscar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano para las elecciones del 2008. Venció con cerca de un 80% a su adversaria interna Milagros Ortiz Boz, apoyada por otros aspirantes que decidieron retirarse para brindarle su respaldo en la convención del 2007. Miguel Vargas Maldonado es reconocido como un exitoso empresario con una sólida fortuna personal. En esta semana, en el primer ciclo de las propuestas de los candidatos, estamos viendo los aspectos relacionados con las políticas económicos sociales. Para la mañana de hoy, el panel estará constituido por el doctor Rafael Molina Amorillo, director del diario El Día, por el ingeniero Ramón Núñez, director de prensa de Telesistema Dominicano, Canal 11, por Nelson Marrero, subdirector del diario Hoy, y por Luis Eduardo Lora, productor de El Telematutino El Día. Asimismo, por Don Radamés Gómez Pepín, el director del diario El Nacional, y Ana Mitila Lora, del estat de comentaristas y entrevistadores del telediario 1 más 1. Muchísimas gracias al ingeniero Vargas Maldonado por su compañía esta mañana. Vamos a comenzar pidiéndole que nos dé una síntesis de cinco minutos de cuál serían las líneas generales de su programa de gobierno en caso de ser electo presidente de la República. Muy buenos días. Quisiéramos en primer lugar agradecer a la familia y al grupo Corripio por esta invitación, este encuentro, que cada cuatro años permite a los diferentes candidatos exponer sus ideas, su visión de gobierno, sus planteamientos, su propuesta, y en ese sentido, pues, creo que es una iniciativa que contribuye al fortalecimiento de la democracia y al sistema de partido político en la República Dominicana. Hemos dicho de maneras reiteradas que nuestra propuesta se fundamente en un programa de gobierno de proyecto de país, de plan de nación, sustentado primero en el cumplimiento de la Constitución y las leyes del país, en el fortalecimiento de nuestras instituciones, en la participación y el consenso de los diferentes sectores que actúan en la vida nacional, y sobre todo, teniendo en cuenta la necesidad de establecer metas a corto, a mediano y largo plazo, con reglas claras, bien definidas, con seguridades jurídicas, que permitan ese desarrollo continuo bajo una política de continuidad de Estado. Para eso, nos hemos propuesto, como objetivo fundamental, establecer una importante inversión en la gente, de manera que las necesidades del pueblo se conviertan y sean las verdaderas prioridades de una gestión que deberá ser producto de un programa, como hemos dicho, de plan de país, con el consenso de todos los sectores. En ese sentido, tanto el objetivo de lograr esa inversión en la gente, como de tener también en la nación, en el país, un crecimiento, un desarrollo sostenido, se basan en pilares fundamentales que nosotros hemos identificado. El primero de ellos es la necesidad y el compromiso que tenemos nosotros a partir del 16 de agosto de establecer una estabilidad macroeconómica con finanzas públicas permanentemente equilibradas que permitan un superávit de un 1% global para ir desmontando gradualmente la deuda del Banco Central con planteamiento de cifras de inflación por debajo de dos dígitos y teniendo un crecimiento de un 6, un 7, un 8% anual, sobre todo bajo una política de estrategia de creación de fuentes de empleos importantes que puedan producir esas ofertas de empleos, pero además puedan implementar esa dinámica económica al país. Es importante tener también como pilar un sistema tributario sencillo, racional, eficiente. Es importante también tener un manejo adecuado del gasto público estableciendo alguna variante en lo que es el manejo actual de un 80-20 en términos de inversión de gasto corriente, inversión de capital. Nosotros planteamos un 70-30 y sobre todo planteamos también la necesidad de la participación con eficiencia y transparencia del sector privado en los planes de desarrollo, los programas, los proyectos que vayan a beneficiar a la gran mayoría del pueblo. Hemos identificado también la necesidad de que esa inversión sea una inversión pública equilibrada en todos los órdenes, tanto regional, sectorial, como económica, y que permita precisamente la presencia de la mano amiga del gobierno en todas las comunidades del país. Y hemos dicho que a veces resolviendo un pequeño problema en una comunidad apartada aportamos una gran solución para esa comunidad. Pero también lo más importante es que esa inversión debe concentrarse en lo que es como responsabilidad inherente del Estado una inversión social importante en educación y en salud. Y en un gobierno nuestro la educación tendrá una inversión como corresponde y como manda la ley del 4% del Producto Interno Bruto de manera que podamos nosotros con esa columna de desarrollo importante que es la educación tener ese crecimiento y ese desarrollo sostenido no solamente en el orden económico sino también en el orden humano que es que tanto se requiere y que se constituye hoy en un clamor para lograr estrechar esa gran desigualdad existente que se establece y que crece cada día más en el país. Pero también lo más importante es que estos pilares deben estar sustentados y fortalecidos por lo que se hace necesario cada día más en el país y es el verdadero fortalecimiento de nuestras instituciones públicas. Por eso nosotros estamos planteando este proyecto de nación con metas sectoriales que permitan ese desarrollo que demanda la nación dominicana que demanda nuestro pueblo tanto en el orden económico como en el crecimiento humano que es parte de lo que ha sido siempre la filosofía y la política social del partido revolucionario dominicano. Muchísimas gracias ingeniero vamos a darle la palabra de inmediato para la primera pregunta al doctor Rafael Molina Morillo director del diario El Día. Muchas gracias ingeniero Varga Maldonado buenos días hoy precisamente la prensa divulga la noticia de que el gobierno pondrá en el mercado unos 4 millones de libras de pollo para abaratar ese producto y coincide esta información con las declaraciones suyas reclamándole al gobierno el abaratamiento del costo de la vida como algo fundamental usted reclama medidas urgentes y y enérgicas esas fueron las palabras que usted utilizó le pregunto en el caso de que fuera usted quien estuviera al frente del gobierno en una coyuntura como la presente cuáles medidas específicas usted adoptaría para rebajar el costo de la vida hemos planteado de manera muy directa acciones específicas viables y concretas que tienen a reducir el costo de la vida hemos dicho la reducción del impuesto sobre la renta para las personas físicas y las empresas de un 25 a un 15% la reducción del ITEVIS de un 16 a un 15 la reducción del arancel de un 20 a un 15 también de manera gradual de modo que al término de nuestro mandato pues tengamos un sistema tributario racional sencillo eficiente e uniforme de una tasa única de un 15% y en adición a esto hemos también planteado la necesidad de reducir los impuestos que graban los combustibles y el gas de cocinar hemos planteado un 30% de reducción de los impuestos que reduciría en unos 18 19 pesos la gasolina y en unos 10 pesos el gasoil y eliminar los 9 pesos del gas de cocinar que por galón pagan los usuarios y eso lo hemos planteado porque real efectivamente el componente de precio de los combustibles al día de hoy está ya un 40% y vemos que es un un elemento fundamental en lo que es la economía nacional y que llega a todos los sectores por lo tanto va a incidir de manera considerable en la reducción del costo de la vida otras medidas también con implementación de aumentos salariales a lo que ganen menos de 10 de 10 mil pesos tanto empleados públicos civiles militares policías de un 30% también hemos planteado elevar al salario mínimo todas las pensiones que estén por debajo del mismo y hemos planteado también acciones que vayan dirigidas a fortalecer lo que son los programas de asistencia social para paliar un poco la pobreza coyuntural debido al elevado costo de la vida y a la pérdida de empleo que se ha producido en el país perdón podría ampliar la pregunta pero esto no conllevaría una reducción de los ingresos del estado para su desenvolvimiento por supuesto que sí pero también hemos identificado fuentes muy específicas también que arraban valores superiores a los 28 mil 800 millones de pesos que conllevan estas medidas que nosotros hemos planteado esta fuente está muy clara muy definida tenemos un gasto en propaganda de campaña de unos 6 mil millones de pesos al año tenemos también por concepto de la no implementación de la ley de adquisición de bienes y servicios en tratación de obra del estado que podrían producirse economía por el orden de los 7 mil 500 millones de pesos tenemos también que nosotros no implementaríamos una nueva línea del metro que reduciría en unos 12 mil millones de pesos esas inversiones que estarían disponibles para paliar esta situación de reducción de ingresos y también tendríamos otros aspectos más puntuales que conllevarían reducciones en el gasto como es el caso de las nominillas que no habría en nuestro gobierno como es el caso de otros aspectos que han salido a la luz pública como elemento fundamental del mal manejo del gasto corriente y del despilfarro que maneja este gobierno en la vida de la administración pública yendo en la misma línea de la pregunta del doctor Molina Murillo es decir se entiende que hay bienes que pueden disminuir de precio por una reducción de los aranceles y de los impuestos ahora bien en este momento estamos viendo no solamente alza en los precios del petróleo sino un alza mundial en los precios de la materia prima y de los alimentos que está afectando el trigo el maíz el sorgo hasta los precios internacionales del arroz entonces de qué manera esos bienes que no están grabados con el ITEVIS usted los mantendría a un precio tal que no afecte la canata familiar de los más pobres bueno hay factores exógenos que están fuera del control del gobierno lo importante es que tú puedas contribuir desde la área que realmente puede ejercer influencia y con acciones directas del gobierno a minimizar lo que son los costos y esos aumentos de medido que diariamente vemos en la prensa obviamente planteaba el hecho de la reducción del combustible porque es un elemento que interviene en todos los aspectos del desarrollo de la economía del país y que yo sé que sería desde transporte producción y otros aspectos tanto en el campo como en la ciudad que se van a afectar positivamente en términos de reducción nuestro panel estará integrado hoy por el doctor Rafael Molina Amorillo director de diario El Día Adalberto Grullón jefe de redacción de Teleantillas bienvenido Álvarez Vega director ejecutivo del diario Hoy Luis Eduardo Lora productor del tele matutino El Día ingeniero Ramón Núñez Ramírez director de prensa de Telesistema Dominicano y don Radamés Gómez Pepín director del Nacional muchísimas gracias a todos por haber llegado tan temprano ingeniero como siempre usted tiene unos 5 minutos para que nos dé su panorama o su propuesta en sentido general ahora esta vez para el ámbito de los políticos e institucional de la nación Sí muy buenos días muchas gracias Juan Bolívar al grupo Corripio a la familia Corripio las gracias también por permitirnos nueva vez presentar al país parte de lo que ha sido nuestra propuesta en esta ocasión sobre política institucional y sobre aspectos de interés de toda la nación dominicana nuestro proyecto de país nuestro plan de nación está sustentado fundamentalmente en el respeto a la constitución y las leyes está sustentado en el fortalecimiento de nuestras instituciones y está sustentado también en la participación y el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana en ese sentido se constituyen en verdadero pilares para lo que constituye un tema tan importante de política institucional de un gobierno que iniciará el próximo 16 de agosto nosotros nos proponemos renovar modernizar el Estado modernizar el Estado a través de una reforma constitucional mediante una asamblea constituyente para fortalecer y para dar más independencia a los poderes del Estado en ese sentido vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a hacer la convocatoria necesaria para lograr esta reforma constitucional a través de esta constituyente si las políticas económicas y sociales del gobierno han sido inadecuadas provocando elevado costo de la vida desempleo delincuencia falta de inversión en educación y en salud peor ha sido la política institucional del gobierno las autoridades del gobierno y el propio Presidente de la República de manera permanente han estado violando la Constitución y las leyes violando acuerdos decretos reglamentos estableciendo precisamente claramente la inexistencia de un Estado de Derecho en la República Dominicana y en ese sentido nosotros nos proponemos rescatar el imperio de la ley a partir del 16 de agosto hemos planteado que de nada vale establecer acuerdos tratados de libre comercio buscar inversiones extranjeras y nacionales si no podemos ofrecer seguridad jurídica y seguridad ciudadana la seguridad ciudadana es fundamental en lo que es el planteamiento de nuestra política institucional para salvaguardar salvaguardar las vidas y los bienes de nuestros hermanos dominicanos en ese sentido nosotros estamos obligados también a implementar políticas públicas que contribuyan a uno de los objetivos fundamentales que es la descentralización del Estado Dominicano y fortalecer los gobiernos municipales en términos económicos en términos técnicos y en términos administrativos también propiciar una cercanía del Estado con la sociedad de manera que participe en lo que son las decisiones más importantes del Estado a través de diferentes instancias el Consejo Socioeconómico los Consejos Regionales los Consejos Municipales los Consejos Provinciales y los Consejos Sectoriales serán instancias para que la sociedad participe en la toma de decisiones del gobierno lo mismo pretendemos establecer acercamiento con los grupos sociales para conjugar esfuerzo conjunto del Estado Dominicano con el sector privado y generar planes y programas que vayan en beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano en ese sentido vamos a hacer un gobierno participativo abierto cercano a la gente y sobre todo atendiendo las necesidades fundamentales que aquejan a la población dominicana y en sentido general a los más desposeídos del país por tanto finalmente lo que pretendemos es tener un Estado moderno un Estado eficiente un Estado facilitador y un Estado que rinda cuenta que es finalmente el propósito también de parte de las reformas constitucionales que nosotros pretendemos ejecutar a partir del 16 de agosto agradecemos también la presencia entre nosotros esta mañana del candidato a la vicepresidencia de la república por el partido revolucionario dominicano el doctor José Joaquín Puello y también de los altos dirigentes del partido revolucionario dominicano la esposa del candidato presidencial que nos acompaña muchísimas gracias vamos a pedirle a Dalberto Grullón jefe de redacción de Lantillas que comience en el día de hoy gracias Juan ingeniero en los últimos 15 años el país ha estado abocado a un proceso de reformas y de creación de nuevas leyes de modificación de otras ese proceso parece que va a culminar con la modificación también de la constitución no ve más porque tanto usted como otros candidatos presidenciales son partidarios de ello aunque difieran con relación al método y al contenido de esa reforma sin embargo aquí se observa un divorcio muy grande entre las leyes y su aplicación parece que tenemos un problema muy serio para aplicar las leyes una vez nosotros las elaboramos hay múltiples ejemplos de esto la de migración una que creaba el defensor del pueblo la que crea la carrera civil a nivel del estado y servicios administrativos hay muchísimas leyes que son letras muertas no se aplican ¿qué haría usted que haría un gobierno suyo para garantizar que lo que dicen las leyes en la república dominicana que las disposiciones legales se apliquen? lo más importante en este caso es la voluntad política la firmeza y la decisión de hacer que las leyes y la constitución de la república se cumplan como debe ser pero debe comenzar por las autoridades y sobre todo por el primer mandatario y cuando llevamos ejemplos que no se corresponden precisamente con el cumplimiento de la constitución y las leyes y estos ejemplos emanan de la primera figura pública pues obviamente que constituye un desorden a nivel nacional y eso es lo que está ocurriendo en este momento donde los incumplimientos de la constitución y las leyes del país están siendo mayormente establecidos por las autoridades y por el propio presidente de la república nosotros vamos a establecer con rigor con firmeza el cumplimiento de las leyes y vamos a propiciar una reforma constitucional que garantice ese cumplimiento sobre todo en aspectos presupuestales en aspectos de principios y en lo que tiene que ver con lo que son las atribuciones del presidente de la república bienvenido Álvarez ingeniero Valgas sin duda el PRD ha sido después de la muerte de Trujillo el partido que más reformas ha introducido en el estado dominicano pero por otro lado ha tenido la dificultad de que cuando es gobierno suele llevar sus fragmentaciones tan frecuentes al seno de sus administraciones y deja la imagen de que hay un caos institucional ¿qué mecanismos piensa usted adoptar a los fines de evitar que eso pueda repetirse en un gobierno suyo? algo importante ha ocurrido en este proceso primero interno de nuestro partido donde pudimos demostrar competencia y democracia pudimos combinar también experiencia con juventud y pudimos sobre todo aparte de lograr una nominación a la candidatura por nuestro partido consolidar la unidad del PRD en este proceso que fue un evento democrático transparente sin precedentes en la historia de los procesos de partidos políticos del sistema democrático pues nosotros pudimos salir airosos en lo que habían sido tradicionalmente esas dificultades que atravesaba siempre el PRD por eso hoy tenemos en un comando de campaña unificado con la participación de todos los integrantes incluyendo lo que nos estuvieron adversando con responsabilidades muy específicas no una unidad protocolar ni ficticia sino una verdadera unidad desde arriba hasta abajo y eso se manifiesta en todos los eventos y en todo lo que son los procesos de los mandos de dirección de campaña en todo el país nosotros pretendemos que así como logramos esa unidad a lo interno un proceso importante del partido que fue nuestra convención también podamos lograr la unidad la unificación del pueblo dominicano porque en definitiva a partir del 16 de agosto yo voy a ser el presidente de todos los dominicanos no solamente de los PRDistas y tendremos que establecer políticas públicas que favorezcan a todos los dominicanos sin sectarismo sin distinción pero con una visión clara de participación y de unificación de lo que son los propósitos de un plan de país que con metas a corto, mediano y largo plazo tenemos que desarrollar con un claro sentido de continuidad de Estado y que ya nosotros hemos planteado categóricamente que dentro de la reforma constitucional vamos a introducir el elemento de la no reelección consecutiva porque hemos y estamos convencidos de lo dañina perniciosa que ha sido para el país automáticamente un presidente asume un candidato asume la presidencia de la república y pretende repostularse nueva vez en un periodo consecutivo todas sus acciones van encaminadas a satisfacer esas apetencias personales como candidato ni siquiera como presidente y mucho menos a los intereses a favorecer los intereses nacionales de manera que nos proponemos esa reunificación en todo el sentido de la sociedad dominicana Ingeniero con esa misma línea pero eso mismo ocurrió en el caso de la candidatura del agrónomo Mejía el partido logró la unidad sin embargo ya en el gobierno fueron incapaces de lograrla hasta tal punto que no pudo celebrarse una convención con la participación de todos los aspirantes No se refiere a un proceso que ocurrió en el 2003 2004 donde hubo una competencia interna que fracasó precisamente hubo desprendimiento nosotros logramos que no existiesen esos desprendimientos y que todos los que participaron en ese proceso interno estén participando ahora de manera que lo más importante es que si logramos la unificación en este proceso interno todos juntos nosotros vamos a proponernos lograr la unificación del país en todos los aspectos de las metas de desarrollo social, político y económico que tenemos por delante Ingeniero usted ha hablado ya ha mencionado dos veces ya la reforma constitucional o tres incluyendo su introducción y en la misma en la presentación dijo que sería por una asamblea constituyente pero eso fue una bandera que el PRD mantuvo durante décadas y que el doctor Peña Gómez defendió vehementemente pero una vez ustedes tuvieron el control del congreso empezaron los líderes del PRD a decir que eran los legisladores los que iban a hacer la reforma y a despreciar el resto de la sociedad que reclamaba el cumplimiento esa promesa e hicieron una reforma solo para restablecer la reelección se olvidaron de todos los programas históricos del PRD de una reforma constitucional constituyente y de profundidad ¿cómo le creemos ahora de que esta vez si el PRD va a cumplir su compromiso histórico? Lo primero es que particularmente nosotros no tenemos responsabilidad personal en ese caso y lo segundo es que precisamente para darle mayor credibilidad a nuestra propuesta nosotros hemos venido haciendo una serie de pactos de acuerdo compromiso e hicimos uno donde planteamos establecer una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente donde íbamos a someter también dentro de esa reforma la no relación consecutiva ese pacto ese acuerdo convencido de lo dañino y perniciosa que es la relación y la necesidad de que sea a través de una constituyente para que sea más democrática más participativa dicha reforma pues lo hicimos con testigos muy importantes dirigentes del partido y notables destacados profesionales del derecho el doctor Hugo Tolentino el doctor Emanuel Esquea y el doctor Milton Rey nos acompañaron como testigos en esa posición personal nuestra reitero que los errores del pasado nosotros somos los primeros en reconocerlo y eso fue un gran error del PRD que lo ha reconocido el propio presidente Hipólito Mejía arrepintiéndose del proceso y nosotros también así como reconocemos los errores estamos a la disposición y lo hemos hecho de encabezar la rectificación de esos errores por eso a partir del 16 de agosto nosotros vamos a hacer un gobierno transparente un gobierno que se corresponda con la verdadera necesidad del pueblo en cuanto a las soluciones y las ejecuciones a implementar y un gobierno que satisfaga las expectativas de una mayor cohesión social económica de nuestra gente de nuestro pueblo dominicano testigo hubo de sobra en el 2005 en septiembre cuando en el Palacio Nacional los partidos políticos firmaron un pacto por la reforma constitucional con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado y el respaldo que había tenido una comisión especial que creó el propio presidente Mejía que durante 4 o 5 meses elaboró un proyecto de reforma constitucional bueno ese pacto se firmó en septiembre en la mañana y en la tarde el consultor jurídico Guido Gómez Mazara envió otro proyecto de reforma constitucional al Congreso si por supuesto son hechos que nosotros no compartimos y con lo cual no tenemos ninguna responsabilidad personal y mi propuesta es mi propuesta obviamente está orientada a lo que son nuestras ideas nuestros pensamientos y nuestros propósitos de manera que yo les puedo asegurar al país les puedo asegurar al país que nosotros propiciaremos una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente y que participen no solamente los partidos políticos que le demos espacio a la sociedad a los diferentes sectores que puedan postular con un ingrediente que debemos pensar en el país en cuanto al costo y van a ser de manera específica para ese proceso de reforma y de manera honorífica por lo tanto yo sé que habrá muchos hombres y mujeres con capacidades profesionales y con capacidades morales que van a poder participar en esa conformación de esa constituyente Luis Eduardo Lora Ingeniero Vargas usted mencionó en sus palabras iniciales su disposición en caso de ganar la presidencia contribuir a la estructuración de un Estado moderno que rinda cuentas ese es uno de los objetivos de las entidades de la sociedad civil nacionales e internacionales que luchan por la transparencia y otro punto importante dentro de esa lucha por la transparencia está en el orden de las contrataciones y compras del Estado recientemente en Panamá la prensa reveló que el hoy presidente Martín Torrijos y otras dos personas de su entorno recibieron pagos cuando usted era secretario de obras públicas por asesorías pagos por un monto total de aproximadamente un millón de dólares que son al cambio de hoy unos 30 y piquito de millones de pesos existen trabajos de asesoría firmados por esas personas que recibieron ese dinero y que puedan justificar el pago de un millón de pesos a estos extranjeros mire primero debo corregir que no se establece exactamente la suma de un millón de dólares alcanzó apenas los 7 millones de pesos un contrato de consultoría de más de dos años y donde nosotros en una en un consorcio de una firma nacional con una firma extranjera para pegar el cumplimiento de la ley y cumpliendo todos los requisitos que establecen la Secretaría de Obras Públicas y también los requisitos legales nacionales pues otorgamos un contrato de asesoría y consultoría que dicho sea de paso no sirvió no sirvió para establecer proyectos de concesiones de infraestructuras viales como el proyecto Santo Domingo Samaná como el proyecto San Pedro Romana realizando seminarios que está en nuestra rendición de cuentas y donde aparece la figura del ingeniero Luis Blanco quien era el gerente y el especialista sectorial de esa empresa donde recibimos junto a otros destacados profesionales del país en seminario de fortalecimiento institucional y de infraestructura de concesiones varias entregas de diferentes seminarios y reuniones y asambleas para fortalecer y dar una clara visión de los procesos de concesiones pero además esa misma firma junto a destacada firma consultora nacional como el caso del ingeniero Delgado Maragón participaron juntos en lo que fueron la ley que hoy existe de adquisición de bienes y servicios contratación de obra del Estado que fue una ley parida por nosotros desde la Secretaría de Oro Pública en combinación con la Secretaría de Estado de Finanzas y el Secretario de Oro Técnico de ese entonces de manera que yo creo que no hay por qué escandalizarse es un contrato normal y nosotros hemos dicho que si hay alguna irregularidad que la Secretaría de Estado de Oro Pública se pronuncie y si hay alguna irregularidad proceda por los mecanismos pertinentes yo creo que sería una irresponsabilidad no hacerlo si hay algo irregular disculpe pero recientemente un programa de radio que tengo el honor de realizar junto con Nuria Piera le solicitamos si había algún trabajo escrito alguna asesoría escrita hecha por esas personas y uno de sus más cercanos colaboradores nos llevó una cantidad de trabajo pero ninguna estaba firmada por uno de ellos realmente no existe entonces constancia de escrita de esas asesorías y si en un nuevo gobierno suyo eso se manejaría de la misma manera o de otra existen constancias existen también constancias visuales y existen testigos yo le he mencionado a dos personas que participaron junto con él en ese proceso que son consultores permanentes del Estado y que podrían también establecer alguna opinión sobre ese caso pero además en la rendición de cuenta nuestra donde aparecen todas las obras realizadas por nosotros todos los seminarios todas las las reuniones para fortalecimiento institucional están claramente establecidos y los informes existen solamente basta solicitarlo a la Secretaría de Estado de Obras Públicas si es que no le niegan la información ¿y cómo se manejaría en un eventual gobierno suyo yo creo que nosotros hemos dicho que debemos manejarnos apegados a la ley y hay una ley que precisamente fue producto de la iniciativa nuestra de adquisición de bienes y servicios contratación de obra del Estado y concesiones que obviamente va a funcionar en un gobierno nuestro independientemente nosotros hicimos un contrato ciñéndonos estrictamente a las disposiciones legales y los procedimientos administrativos correspondientes de la Secretaría de Estado de Obras Públicas en ese entonces lo que si es inconsistente y me van a permitir leer que yo he escuchado aquí sobre el tema de los impuestos aunque no es parte del tema pero es importante para que se vea la inconsistencia del pensamiento del conceptualizador miren en diciembre 21 del 96 en un discurso para justificar la partida de presupuesto el presidente Fernández decía lo siguiente los elementos fundamentales de la reforma del impuesto sobre la renta son los siguientes la tasa del impuesto sobre la renta para las personas físicas será reducida y unificada a 10% y también se elevará de 60 mil pesos a 80 mil pesos anuales la extensión permitida esa medida se traducirá en un aumento importante en el ingreso disponible de las personas físicas por otro lado decía la reforma del impuesto sobre la renta inducirá una redistribución más justa de la carga de ese impuesto de manera que mejore la distribución del ingreso esta modificación compensará notablemente a la clase media baja y a la clase media pues esos grupos aumentarán sus ingresos disponibles en cerca de 1.100 millones al año esa fue la posición del doctor Fernández en el 96 cuando sometí el presupuesto del 97 en cuanto a lo que es su visión de los impuestos hoy constituye un genocidio disminuir de un 15 a un 25 de un 25 a un 15 como lo estamos planteando nosotros de manera que también el conceptualizador tiene inconsistencia en su pensamiento en su propuesta damos la palabra al doctor Rafael Molina Morillo director del diario El Día gracias ingeniero Vargas en su presentación usted hizo un esbozo de lo que serían las características principales de su gobierno haciendo énfasis en lo institucional en lo constitucional y en los principios morales con que dirigirá su gobierno yo quisiera que usted me diga ahora con más precisión señalando las áreas específicas cuáles serían las prioridades de su gobierno en qué pondría mayor énfasis mayor esfuerzo mayor atención en los primeros días meses o años de su gobierno para luego acometer las otras tareas normales sobre todo cómo financiaría cómo haría frente a esos objetivos a esas prioridades al mismo tiempo que hará una reducción de los impuestos o sea una limitación de los ingresos del Estado si en adición a comenzar con el fortalecimiento institucional que debe ser desde el 16 de agosto darle garantía a las instituciones públicas en cuanto a la fortaleza nosotros nos proponemos atendiendo a su pregunta dirigir nuestras acciones a abaratar el costo de la vida de manera fundamental obviamente es insoportable sobre todo para las amas de casa en estas circunstancias resistir y mucho menos alcanzar la canasta básica familiar en ese sentido ¿cómo se abarata el costo de la vida? nosotros nos proponemos también la reducción de los impuestos la creación de fuentes de empleo es importante para poner más dinero en los bolsillos de los dominicanos reduciendo los impuestos tenemos planes también de elevar los salarios de los que ganan menos de 10 mil pesos en un 30% elevar las pensiones comenzando por lo que están por debajo de los sueldos mínimos y establecer medidas directas que contribuyan en acciones concretas con la dinamización de la economía que contribuyan a que exista un mayor circulante en la economía nacional por lo tanto nosotros nos proponemos en adición a ese proceso de fortalecimiento institucional que debe ser continuo y permanente tomar acciones concretas dirigidas en esas áreas para aliviar la carga de los dominicanos y poder elevar la calidad de vida de los dominicanos pero también yo creo que con las reformas constitucional que debe ser un proceso luego de procedimiento de acuerdo a lo que se logre en los temas de la asamblea constituyente en el aspecto del sector judicial del poder judicial que hay que consolidar su fortalecimiento y hay que también establecer su independencia total de los demás poderes del Estado tenemos propuestas muy concretas muy específicas lo propio en el aspecto de la reforma en el poder legislativo y en el poder ejecutivo que más adelante pudiésemos destacar que yo sé que van a contribuir también a organizar mejor el país a fortalecer las instituciones y por ende a poder contribuir a todas las acciones que conlleven elevar la calidad de vida de los dominicanos sí perdón pero específicamente si habrá una perdón si habrá una reducción de impuestos y por lo tanto de ingresos del Estado ¿cómo podrá aumentar los salarios? ¿cómo podrá solventar los gastos que conllevan? con un manejo adecuado de la estructura de gastos un manejo adecuado del presupuesto donde establecamos claramente controles del gasto corriente y donde estableciendo un 70% para el gasto corriente donde va a estar la inversión en salud inversión en educación y un 30% para el gasto de capital pues podamos con equilibrio y finanzas públicas permanentemente equilibradas tener resultados satisfactorios de superávit global de un 1% para hacerle frente a deudas contraídas del Banco Central y para hacerle frente también a importantes modificaciones de reducciones que vamos a hacer pero además hemos identificado unos 40 mil millones de pesos que por concepto de diferentes fuentes podemos nosotros obtener recordamos los 30 mil millones de pesos de corrupción que el presidente Fernández establecía que yo me imagino que deben estar por 80 mil en este momento y también otros sectores como es la gran propaganda de campaña la nominilla de más de 5 mil millones de pesos al año la no implementación de la ley de adquisición de bienes y servicios y contratación de obra del Estado a pesar de que esta ley fue puesta en vigencia en este gobierno y promulgada por el propio doctor Fernández vemos como se han establecido una serie de contratos y compras que no se han ajustado y a través de eso vamos el control también de los viajes viáticos el despilfarro en compra de jipetas combustible que se ven claramente toda una estructura de gobierno y utilizándose en una campaña relacionista de fuentes como tales van a generar un aporte de unos 40 mil millones de pesos contrario a los 28 mil 800 millones que genera la reducción de impuestos radame ingeniero ahora o nunca creo que esta es la mejor oportunidad que ha tenido usted para explicarle a todo el mundo dos cosas primero su participación en el caso Marbella y segundo la adquisición de la hispaniola bueno yo he dicho en el caso de Marbella que no tengo absolutamente nada que ver con esa situación que nosotros hicimos una operación inmobiliaria con uno de los involucrados de un caso que ocurrió hace 10 años y que se desató ahora ya en España y lo reitero no tenemos ningún vínculo ahí están las autoridades españolas el gobierno tiene mecanismo excelente para contactar cualquier tipo de situación y además hasta hay acuerdos de tradición de manera que yo reitero mi posición de que no tengo ningún tipo de vínculo con ese caso de manera específica no ha sido citado por la autoridad absolutamente absolutamente ni mencionado nunca tampoco o sea nosotros simplemente hicimos una de las empresas nuestras ni siquiera nosotros en términos personal una operación inmobiliaria de venta del Hotel Hispaniola a esa persona a dos de ellos a uno de ellos pero con otro socio el señor Pepe Hidalgo que es un empresario español que es propietario de Europa y que tiene negocios adicionales aquí en República Dominicana y el señor Carlos Sánchez que es de los dos el que está involucrado en el caso Marbella y con ellos dos con la firma de ellos dos no con la firma mía porque yo ni siquiera era parte de la empresa como accionista se generó esa operación inmobiliaria y no es el vínculo que tenemos nosotros de operación inmobiliaria de manera exclusiva no tengo que ver nada con lo ocurrido hace 10 o 12 años en España y que involucra a una de las personas que hizo negocio con nosotros uno un empresario que por demás también era recibido en el Palacio Nacional por el Presidente de la República que un empresario que por demás también se reunió en España con el Presidente de la República que el Presidente de la República viajó en su avión privado y que yo entiendo que si el Presidente de la República recibe un empresario de esa naturaleza como otro empresario y político dominicano no puede hacer una operación inmobiliaria de esa naturaleza o sea son verdades y el que diga lo contrario que me desmienta y en el tema del Hotel Ipanola nosotros hicimos esa operación en el periodo 96-2000 con la gestión de Héctor Valdés en el año 99 se aprobó Ingeniero, perdón eso fue aprobado por la Junta Monetaria en diciembre de 2000 que a la sazón el gobernador era Fran Guerrero la operación no se aprobó en la administración públicamente que yo voy a enseñar los documentos de aprobación por la administración de Donel Fernández pero no solamente eso nosotros ¿no fue en la Junta Monetaria en el periodo de Fran Guerrero? yo le voy a traer los documentos tenemos documentos aprobados y reto a las autoridades del gobierno a que demuestren lo contrario pero además además nosotros quisimos como nos cogió un proceso de transición de un gobierno a otro que la nueva Junta Monetaria ya del PRD ratificara lo aprobado por el gobierno anterior pero esa no fue la única operación que yo hice con el gobierno anterior en materia inmobiliaria nosotros hicimos otras operaciones con la presidencia en la gobernación de Don Verde nosotros hicimos una operación con el centro comercial embajador que adquirimos en el 1990 y que con una operación triangular salvamos una deuda del Banco Central y salvamos un problema de una lítica que tenía Héctor Valdés con un empresario dominicano que lo propio era lo del y lo surgió producto de una lítica también que tenía el Banco Central con Central Romana en cuanto a el contrato de arrendamiento nosotros tuvimos que negociar con Central Romana para negociar el contrato de arrendamiento y con el Banco Central en el 98 comenzaron esas negociaciones se aprobó por parte del gobierno anterior en el 99 y se confirmó en el próximo gobierno en la Junta Monetaria por iniciativa nuestra para que no quede la duda pero además lo propio ocurrió con el edificio de la Dirección General de la Aduana que nosotros en el 2005 le vendimos al Estado Dominicano con un poder del Presidente de la República dentro de la República dentro de lo que es el marco de nuestras operaciones inmobiliarias tenemos 34 años de actividad productiva en el país rindiendo y pagando impuestos ininterrumpidamente desde el 1974 y he dicho y reitero que he pagado más impuestos que el gabinete completo junto al Presidente Fernández y que el Comité Central Político del PLD y lo he restado un debate y yo creo yo creo que para mayores detalles porque tengo otros documentos también del caso Marbella tengo otros documentos que para mayores detalles este escenario sería ideal para un debate entre el Presidente Fernández y nosotros para que le explique también muchas cosas Ingeniero ¿Quién es que lo tiene? Soy yo espérate espérate soy yo soy yo yo estoy en la palabra no me la quite No, no, no Óigame Ingeniero yo lo oigo hablando de muchos millones y cuando usted vaya a hacer la declaración de bienes ¿Cuánto usted va a declarar? Todos mis bienes están contemplados en mi declaración todos y cada uno ¿Cuántos son? No hay uno que no esté y nosotros tenemos empresas diferentes tenemos la mayor empresa de almacenaje fiscal y general del país que arma décadas desde el 1989 tenemos nuestra empresa la constructora desde 1979 cuando salimos de Codetel como gerente general a los 27 años 28 años y formamos nuestra propia empresa y tenemos una serie de obras realizadas en todo el territorio nacional desde centros comerciales hoteles que han sido propiedad de nuestra mi primer hotel lo hice en Juan Dolby Marena Beach y otras diferentes proyectos importantes de desarrollo inmobiliario como centros comerciales apartamentos residencias que están aquí en el la mayor parte de ellos en la capital de la de la república y tenemos nuestro tutorial de pago de impuestos que ahí está el director de impuestos internos que reconocemos su capacidad y su eficiencia en términos de cobro uno de los mejores funcionarios que tiene Juan Hernández Juan Hernández ingeniero lo que se dice y con el cual hemos tenido que verlo en muchas ocasiones porque su actividad obviamente tiene que ver también con el seguimiento de la actividad de nuestra lo que se dice ingeniero que usted ha sido un empresario muy dichoso en comprar barato en el caso de la hispaniola y en el caso del edificio de la aduana que también se estimó que costaba mucho más de lo que usted lo compró ¿cómo es la magia? no, fíjese no hay magia lo que ocurre es que se crean distorsiones el hispaniola a mí me costó 21 millones de dólares entre la negociación que hice con el Banco Central y la Central Romana son dos instituciones públicas que están ahí pero además y lo vendí en 23 en 23 pero además el y lo compro en 40 ahora si me lo vendí pero además además el 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 de la dirección general de la aduana la gran el gran vender plácido que tiene mi amigo Miguel Coco es que me engañó que me engañó yo solo vendí en mil millones de pesos y se lo compro en 1500 hoy hoy si lo vende se lo compro en 1500 el parque hay mucha distorsión y todo esto usted verá que eso va a ser como los subsidios a partir del 16 de mayo se termina los subsidios electorales del gobierno y estos temas son temas de campaña con el propósito de distraernos en lo que es el objetivo fundamental nuestro que es alcanzar la presidencia de la república y poder plantear al país las diferentes propuestas que nosotros hemos estado planteando nosotros fuimos los primeros en plantear un debate porque entendíamos que el pueblo lo que quiere es que los candidatos le digan cómo le van a resolver los problemas del país y que los que están gobernando le digan cómo se lo han resuelto o por qué no se lo han resuelto porque yo creo que un presidente candidato lo que debe venir aquí es a mostrar los avances que han tenido los diferentes sectores en educación en salud que todos están más agravados que hace cuatro años que es la realidad y aquí no se han tomado en cuenta las necesidades del pueblo para la gestión y la agenda del gobierno han tenido prioridades que no se corresponden con la con la verdadera necesidad de la mayoría del pueblo y que no beneficien tampoco a la mayoría que se concentren en beneficio de pocos el ingeniero Ramón Núñez Ramírez yo quería distraerlo todavía un momentico ingeniero con el tema del hotel hispaniola porque es cierto que se adeudaban 16.5 millones de dólares fueron pactados a 7 años a una tasa lívor más un punto pero posteriormente se hicieron dos transacciones se entregó un terreno de la Jacobo Magluta que cubrió parte de la deuda de la hispaniola y deudas con Baninter deudas que le habían eliminado los intereses y le redujeron el capital y otro terreno no es cierto eso ni me rebajaron el interés no es cierto ni me redujeron el interés ni me rebajaron el capital documentese mejor usted es miembro de la Junta Monetaria tiene acceso a todos esos documentos y yo le pido que si es así lo traiga aquí y lo publique y hay otro terreno también en Samaná con lo cual se limpió la deuda de la hispaniola y otras deudas de Baninter con vinculados en ambos casos se alega que hubo sobrevaloración y que ambos en un caso es terreno protegido y el otro parque nacional en ningún caso hubo valoración sobrevaloración inclusive esos terrenos de Samaná ya el Banco Central hasta lo vendió y lo vendió en los mismos precios que nosotros habíamos establecido pero además perdón 7 millones de dólares y fue tasado en 11 millones de dólares no no usted sabe que el Banco Central ya ha venido haciendo operaciones con descuentos importantes en operaciones inmobiliarias y nosotros tenemos el otro inmueble que está ahí en la Lope de Vega que era propiedad también de Baninter que le costó 31 millones de dólares finalmente al Estado y que terminó vendiéndolo en 39 y la tierra de Samaná la compro para atrás también más cara yo lo que creo que aquí se ha querido distorsionar una serie de informaciones con el propósito de lograr distraernos de los propósitos nuestros de los objetivos nuestros fundamental que es ganar las elecciones el próximo 16 de mayo y entonces lamentablemente aquí está por pagar califican aún yo pude fíjense como es la cosa yo he pagado más de 300 millones de impuestos del 2000 a esta fecha del 2000 a esta fecha cubriendo un periodo de cuatro años de mi gobierno bueno vamos pero además además nosotros lo que hicimos fue pagar ahí hay muchísima deuda que todavía no se han pagado al Banco Central deuda de Baninter deuda de los diferentes bancos en una operación normal de dación de pago que la hacen los bancos a diario aquí en el país usted ingeniero usted ha tenido que pasar en algún momento por ese tipo de situación y si no ha pasado yo lo felicito vamos a darle paso a una pregunta de la calle Gustavo Tavares presidente de la empresa seguridad y desarrollo portuario quiere formularle una pregunta al ingeniero Miguel Vargas Maldonado mi pregunta sería ¿cuáles son sus planes para seguir con la facilitación de comercio que es tan importante para el país en este momento por facilitación de comercio me refiero a la iniciación aduanal la reducción de la burocracia en la importación y exportación de mercancía que es uno de los temas que con el Derecafta es de suma importancia para el país si es un tema muy interesante nosotros nos proponemos como parte del proceso de fortalecimiento de las instituciones modernizar también las aduanas dominicanas establecer una agilidad más expedista en los expedientes para eliminar trabas y burocracias que permitan precisamente un mayor flujo de comercio pero también con el caso de los tratados decíamos que nada hacemos si no propiciamos el ambiente apropiado de competitividad y un ambiente de seguridad jurídica y seguridad ciudadana cuando hacemos tratados de libre comercio cuando hacemos acuerdos y en ese sentido el tratado de libre comercio con los Estados Unidos dejó atados dos tratados más con México y con Canadá que están pendientes que tendrán necesariamente también nuestro seguimiento y nuestra aprobación y con el caso de la Unión Europea pues lo que yo quiero que el pueblo sepa es que no va a ocurrir como ocurrió con el TLC que este gobierno lo dilató dos años para su implementación y trajo trastorno a lo que eran los objetivos fundamentales e iniciales del tratado de libre comercio quiero decir que el sector comercial el sector industrial tendrá todo nuestro apoyo tenemos que crear homologar situaciones impositivas de la región para ser competitivo al sector industrial dominicano tanto de zona franca como no de zona franca y también establecer planes y políticas que contribuyan a disminuir los costos de producción con energía con facilidad de acceso a financiamiento blandos con una serie de medidas que van a contribuir a elevar esa competitividad que legalmente está establecido el acuerdo pero no se ha podido implementar en la realidad hemos hablado también de los de los parques de invernaderos que vamos a a implementar a partir del 16 de agosto con unos que va a generar también una cantidad importante de empleos y que van a contribuir aprovechando la facilidad del tratado de libre comercio a elevar la balanza comercial y a insertar en el mercado internacional en nichos ya establecidos importantes exportaciones en el mercado internacional Gracias.